Se agudiza la crisis económica para los locatarios de los mercados de Chetumal, que de por sí agonizaban por la falta de ventas. Los pasillos lucen prácticamente vacíos debido al temor que se ha generado por el coronavirus. Me imagino que por lo del coronavirus, yo creo. Generalmente sí, hay otros días en los que se ha habido más gente, pero pues ahorita sí se ve medio vacío. Para los locatarios, quedarse en casa es no poder trabajar y no tener el sustento para sus familias, por lo que cerca de un centenar de vendedores se ven obligados a mantener abiertos sus negocios prácticamente todo el día para tratar de vender un mínimo de 200 pesos si bien les va. Ahorita en lo que es la venta, pues sí, un poco, porque pues a falta de gente no hay a quien venderle, no hay mercado. Mayormente lo que son amas de casas que venían a comprar. Otra de las razones por la que deben trabajar es que con crisis sanitaria o no, los locatarios deben realizar los pagos de sus obligaciones fiscales y de servicios como energía eléctrica.